Música Hoy ha sido presentado el nuevo estadio del Marbella Fútbol Club con la alcaldesa y Esteban Granero. Este estadio tendrá una cabida de 10.000 espectadores y un coste de 130 millones de euros con una inversión totalmente privada. Les dejamos ahora con la rueda de prensa donde lo explican todo con muchísima claridad. Muy buenos días a todos. La verdad es que agradecer la presencia de muchísimos de los medios de comunicación. Yo creo que la noticia que hoy les vamos a contar refleja el interés para los ciudadanos, para los vecinos, sobre todo no solamente el deporte, sino incluso más allá, porque es un gran proyecto el que vamos a presentar. Yo por eso quiero de manera muy especial agradecerle a Esteban Granero, como presidente del Marbella, todo el esfuerzo, el trabajo, la voluntad que ha puesto en que se pueda llevar a cabo una de nuestras ilusiones. Dijimos hace aproximadamente un año que había una gran voluntad por parte del Marbella de hacer una apuesta definitiva en nuestra ciudad por el club, por el deporte, por el deporte base, que pudiéramos tener un estadio acorde con a medio o largo plazo las posibilidades que una ciudad como Marbella tiene. Y yo le agradezco fundamentalmente su empuje, su decisión y también la seriedad a la hora de cumplir todos los requisitos que por parte del ayuntamiento se establecieron, como ya les dimos a conocer, ya les digo, hace aproximadamente algo menos de un año. Yo quiero agradecer también a algunos de los responsables del Marbella que hoy nos acompañan y dentro de los servicios técnicos municipales la voluntad que las dos delegaciones, tanto obras como deportes, han puesto para que esto sea una realidad y áreas tan estratégicas como es el área de patrimonio o el área de urbanismo, donde sus jefas de servicio se han volcado. Ya les digo, es un grandísimo proyecto, un proyecto de una gran envergadura, un proyecto que viene reflejado y que viene respaldado por la gestión de Esteban. Es una iniciativa privada que acompaña a lo que ya era voluntad municipal. Como saben, el Ayuntamiento de Marbella, una vez que se determinó que nuestro estadio municipal de fútbol, Antonio Lorenzo Cuevas, tenía graves deficiencias de infraestructura, sacamos un proyecto de ideas para ver cuál era la línea, cuál era el modelo que Marbella tendría que tener a la hora de poder albergar y poder transformar nuestro estadio municipal. Un proyecto que ha tenido sus plazos reglamentarios y cuando nos sentamos, en este caso, con la fundación del Marbella Fútbol Club, lo que se determinó es que ellos estarían dispuestos a asumir toda la gestión y asumir todo el coste en cuanto a la construcción de ese gran equipamiento deportivo. A partir de ese momento, como les dije, ellos han empezado a trabajar. Hace algunas semanas presentaron de manera formal la iniciativa privada de este proyecto, una iniciativa privada que, evidentemente, mejora en mucho el proyecto original. Estamos hablando que ya Esteban tendrá la oportunidad de poder hacer algunas matizaciones. El proyecto que presenta está en torno a una inversión entre 115 y 130 millones de euros. Con lo cual, imagínense cómo mejora para la ciudad un equipamiento que va a estar en el centro de Marbella. Por darles algunos datos, fíjense, tenemos un aforo que se incrementa porque ellos también entendían que el aforo de 8.000 personas que podían seguir los diferentes partidos o eventos deportivos se quedaba corto para algunas de las expectativas que tiene la propia fundación, que es poder colaborar y poder estar con los requisitos que la FIFA nos exigía. Estamos hablando de que el aforo aproximado serán de unos 10.000 espectadores sentados. Tendrá un centro deportivo de alto rendimiento con una superficie de 1.500 metros. Un área comercial que va a suponer un aparcamiento para una zona absolutamente demandante de este tipo de infraestructuras de 1.000 plazas. También zonas, tal como marca nuestra normativa, la posibilidad de que tenga zonas, residencia deportiva de casi 90 habitaciones o que tenga una zona comercial que ayude al establecimiento, tal como les decía, dentro del área de urbanismo, que ayude al establecimiento y al dinamismo económico de la propia instalación deportiva y al final para nosotros esos puestos de trabajo que se van a crear, esa gran instalación deportiva que se va a formalizar y esperemos que en el menor plazo posible va a suponer para Marbella que demos un salto cualitativo importantísimo. Yo, por parte del Ayuntamiento, todos los requisitos que se le exigieron a la hora de presentar esa iniciativa privada, entendiendo que es una concesión de manial y, por lo tanto, se puede llevar a cabo una adjudicación, en este caso, a una fundación, tal como marca la ley de patrimonio, una fundación o cualquier entidad que sea sin ánimo de lucro, en el caso de la Fundación del Marbella así se establece y, por lo tanto, para nosotros es una garantía de éxito, sobre todo porque entre los fundamentos que ha planteado el Ayuntamiento, la propia Fundación, es el establecimiento de líneas de colaboración con el deporte base, con diferentes clubes de la ciudad y, por lo tanto, estamos absolutamente convencidos que este gran equipamiento no solamente será un gran equipamiento para el Marbella, sino que será un gran equipamiento para Marbella. Yo le quiero agradecer nuevamente a Esteban y le doy la palabra que en sus planteamientos hayan tenido la capacidad de contar con empresas tan solventes a la hora de poder hacer todo el trámite administrativo como KPGM, que tengan también la capacidad de haber logrado la inversión suficiente y que puedan acreditar la solvencia económica para llevar a cabo este proyecto, un proyecto que con total seguridad empezaremos a ver no solamente la demolición, sino la construcción en este mismo año. Yo espero que, tal como ellos tienen establecido, que para el año 2026 podamos tener a nuestro Marbella jugando en el nuevo estadio de fútbol. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a Esteban como presidente del Marbella Fútbol Club. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la alcaldesa por acogernos aquí, por toda la colaboración y todo este camino que está siendo intenso, largo y siempre de la mano para conseguir lo mejor para el Marbella Fútbol Club, que será lo mejor también para la ciudad de Marbella. Gracias también a todos los asistentes. Creo que la rueda de prensa es multitudinaria que yo he vivido, por lo menos aquí en Marbella y muy felices de poder anunciar que yo creo que es un día muy importante para nosotros, para mí en particular y creo que para todos los que estamos aquí. Creo que es, digamos, el pistoletazo de salida de un proyecto que es muy ilusionante, que obedece al mandato de la gente. Creo que los que me conocéis y los que me véis por aquí sabéis cómo me atosiga la gente con el tema del estadio desde hace mucho tiempo y bueno, a mí me genera muchísima satisfacción poder estar aquí hoy pues mandando un mensaje de tranquilidad, de avance y un mensaje de, digamos, de continuidad a lo que todo el mundo espera. Es un inicio de algo que la gente, como digo, nos está demandando de un proceso que el Ayuntamiento junto con el Marbella pues lleva trabajando durante mucho tiempo y siempre de la mano y que obedece también un poco la línea de ambición y de estabilidad que nosotros como propiedad queremos para el Marbella que es nuestro club y está en nuestro corazón desde hace mucho tiempo. Como decía Ángeles, el día 14 de marzo presentamos en el Ayuntamiento la memoria justificativa que inicia la solicitud, todos los trámites para la solicitud de una concesión de manial sobre la construcción del nuevo estadio. Hemos presentado esa memoria sobre el proyecto que ganó el concurso de ideas de WET Arquitectos que nos parece un proyecto muy bueno, de verdad, de una gran calidad que hemos implementado algunas mejoras que pensamos que pueden beneficiar la propia actividad del estadio pero que nos parece que hemos partido una base pues muy interesante. También agradecer a WET pues todo el trabajo que ha venido realizando. como ha dicho la alcaldesa hemos contado con la colaboración de empresas como KPMG que es nuestro socio estratégico en la parte de auditoría consultoría estratégica para inversiones y desarrollos empresariales dentro de la actividad del estadio también con todo el soporte que tiene digamos ejecutivo que tiene nuestro grupo detrás y luego por supuesto también con con red de profesionales y de empresas especialistas que nos van a ayudar también a a todo lo que es optimizar el desarrollo de una de un recinto que queremos que se convierta en un referente ¿no? y que estoy seguro que se ha convertido en un referente para el deporte en la Costa del Sol que no es poco decir ¿verdad? También comentar que nosotros nos hemos comprometido con el ayuntamiento a entrar en el proyecto desde la demolición incluir la demolición asumir también la demolición como creo que se ha anunciado alguna vez como parte del proyecto eso significa que empezaríamos desde el principio ya pues asumiendo todo el coste y además pues toda la ejecución de la obra tanto la demolición como la futura construcción el interés es en como he dicho en convertir el estadio de fútbol en algo más que un estadio de fútbol partiendo del deporte por supuesto para nosotros para mí en particular el deporte me ha dado mucho y yo creo que esto es una manera también de devolver al deporte y en una ciudad como Marbella que también me ha dado mucho pues con un proyecto que yo creo que va a traer sobre todo a los jóvenes ¿no? pues mucha mucha ilusión y mucha actividad pues es una manera de devolver ese compromiso entonces queremos que se convierta en un centro muy importante en el deporte para eso tiene que ser una referencia para el deporte también a nivel internacional como ha dicho María Ángeles hemos contado con el refuerzo y el apoyo de instituciones internacionales la FIFA entre otras para entender cómo tenía que ser ese estadio para que pudiera convertirse en ese referente para que pudiera acoger competiciones internacionales para que pudiera acoger selecciones absolutas por ejemplo femeninas para que pudiera ser subsede del mundial 2030 que es lo que vamos a pelear todos también a partir de ahora y a partir de ahí pues hemos hecho esas modificaciones que nos van a permitir con esa ambición pues convertir Marbella que ya es siempre ha sido un destino turístico deportivo muy especial pues darle más soporte a esa actividad y bueno pues poner nuestro granito de arena para que una ciudad tan importante como Marbella pues siga creciendo ¿vale? queremos hacer un estadio para todos donde todo el mundo esté presente y con eso me refiero no pretendemos hacer un estadio de espaldas a la gente y mucho menos no queremos hacer un estadio de espaldas al deporte de la ciudad todo lo contrario ¿no? queremos que sea un estadio integrador nuestra relación con todos los clubs de la ciudad es magnífica todos han tenido siempre nuestro apoyo mi apoyo personal y el del Marbella y ahora van a tener también por supuesto el de este proyecto ¿vale? algunos datos que podemos entrar bueno pretendemos que en el estadio se genere un total de empleos entre 1600 y 2300 de los cuales son 800 empleos directos 700 indirectos y 400 inducidos y esto pensamos que tiene calculamos bueno KPMG calcula que va a tener un impacto en el PIB de entre 36 y 50 millones lo cual supone prácticamente un 0,2% del PIB de la provincia de Malo el impacto de somos conscientes del impacto que tiene este proyecto no solamente en la ciudad sino también en la provincia y que se puede convertir en un referente nacional como lo ha sido el estadio de Santiago Bernabé recientemente y estamos preparados para asumir todo lo que supone llevarlo a cabo por mi parte es un poco lo que os quería transmitir creo que estamos preparados para contestar preguntas si fuera necesario y reiterar gracias por la paciencia por el apoyo por la difusión que creo que es importante esta difusión y estamos aquí para contestar en el tema de la normativa lo que se permite es como saben un 20% de usos compatibles para poder reforzar lo que es la actividad por lo tanto serán club que quieran venir o en fin o eventos que se tengan y que se lleven a cabo o con ese centro de alto rendimiento que yo creo que va a ser una apuesta muy decidida no solamente a nivel de infraestructura deportiva sino también con usos que permitan la nivelación económica y también que se permita que ese uso complementario incremente más si cabe la actividad por parte del estadio ¿pero qué va a ser con un hotel que va a estar abierto también a otro tipo de alojamiento no solo de deportistas o de... bueno será un hotel deportivo claro pero sí que ¿qué implica? eso significa que ha sido diseñado específicamente para tener todas las garantías para dar soporte a una demanda que hay y más en Marbella de turismo deportivo y para canalizar toda la actividad que va a requerir también el estadio como centro deportivo y también de otro tipo de eventos pero tanto el diseño del propio hotel deportivo como digamos los servicios que van a complementar dentro del estadio están enfocados a este tipo de actividad y cuando van a empezar a ver ya máquinas empezando la demolición ya está el estado totalmente vallado y tal ¿cuándo va? bueno estamos culminando todo el procedimiento administrativo una vez que por parte de la propia fundación se ha presentado la iniciativa privada hay un informe que se emite por parte de urbanismo para se le dé el visto bueno dentro de lo que es la propia normativa urbanística el propio proyecto se hará una exposición pública y a partir de ahí se llevará a cabo la tramitación y espero que final de este año estén trabajando en el proyecto no solamente de demolición sino también constructivo porque hay una parte donde la demolición tiene que ir acompañada también con el propio proyecto constructivo ¿cuál es la fórmula en la que se le va a entregar la parcela en Marbella en esa concepción de manial se va a abrir un concurso? no efectivamente es que según la propia ley en la ley de patrimonio va a ser una concesión de manial las fundaciones en este caso la del Marbella o cualquier entidad sin ánimo de lucro y una vez establecida la capacidad que tiene el interés general se le hace por exclusividad una adjudicación directa si hay un periodo de exposición pública para que se conozca y sea absolutamente transparente toda la tramitación que es lo que vamos a hacer pero en este caso será la fundación la que una vez cumplimentado todos los requisitos necesarios según la propia ley de patrimonio pueda tener la concesión de manial ¿en qué tiempo más o menos estaría cumplido ese trámite? yo creo que antes antes de nos hemos puesto hasta verano o sea en verano aquí tenemos los años de la concesión dos cosas primero primero por complementar a Diego es muy importante decir que precisamente es la fundación quien garantiza que el proyecto tiene un interés público y un interés general sabéis que los beneficios de la fundación van destinados íntegramente a los fines fundacionales de la propia fundación que en este caso es el deporte base en Marbella hay una parcela para jóvenes que están en riesgo de exclusión social fomentar la imagen y el turismo en la localidad en Marbella es decir que precisamente la fundación es quien garantiza que haya un interés general que son estadios para todos lo garantiza precisamente la fórmula y la fundación y nosotros hemos solicitado 75 años de concesión pero bueno dentro del procedimiento del ayuntamiento pues ellos tendrán que tomar la iniciativa y la decisión sobre cómo queda esto la solicitud no está en la memoria son 75 años ¿y en qué momento decide la fundación hacerse cargo de los cortes y presentar ese dossier? Bueno nosotros llevamos muchísimo tiempo bueno queriendo digamos responder a esa demanda que tienen los aficionados del Marbella en primer lugar pero los aficionados al deporte en general del Marbella dentro de nuestra ambición pues entraba y aprovechando digamos las circunstancias de que el estadio pues estaba en una situación de deterioro poder ejecutar esa obra entonces bueno en qué momento decidimos ha sido es una decisión como comprenderás muy importante también para nosotros pero estamos totalmente convencidos de que es la mejor hemos sido siempre de la mano del ayuntamiento porque creemos que es fundamental para que esto vaya primero todo lo rápido que pueda ir y segundo pues en línea recta y a partir de ahí pues para la fundación la verdad es que es una digamos es una una plataforma ideal para desarrollar todos los planes que tiene tanto el Marbella como su fundación para con la ciudad poder utilizar ese recinto para para las ambiciones que tenemos pues es importantísimo para nosotros hay dos cuestiones se mantiene la pista del letismo tal y como se presentó en el proyecto de WEP y por otro lado en torno a la inversión eran 18 millones en el proyecto inicial se ha ido a 115 bastante más más allá de 2.000 espectadores más en la grada sentados me imagino en asientos ¿cuáles son las situaciones que han hecho que se amplíe tanto ese coche? en cuanto al tema de la pista del letismo nosotros aquí ha habido un proyecto un concurso de ideas que se adjudicó en su día luego es verdad que fruto de modificaciones pues que que ha habido algunas relacionadas por ejemplo con la pista del letismo cuando estas entidades digamos internacionales nos sugieren que hagamos algunas modificaciones que puedan digamos mejorar la predisposición del estadio para albergar ese tipo de eventos ¿no? algunas van relacionadas pues con el tema por ejemplo de la pista del letismo otras van relacionadas con los servicios adicionales que rodean al estadio ¿no? con todas esas modificaciones el proyecto final que WEP presenta el ayuntamiento ya tiene un coste superior perdón aquellos 18 millones a los que te refieres luego nosotros sobre ese proyecto lo vemos lo analizamos vemos que podemos hacer algunas algunas mejoras no muy sustanciales pero algunas mejoras que también incrementan el coste y y por ahí ha ido ¿no? te contesto un poco las dos preguntas en una pero pero ese ha sido el procedimiento ¿se mantiene entonces la pista? no, no, la pista como digo era una de esas recomendaciones que tanto por parte de la federación como por parte de la FIFA nos decían que si realmente queríamos tener aspiraciones para albergar este tipo de eventos y de partidos pues teníamos que incorporar nosotros en esa conversación con el ayuntamiento pues ellos desde la delegación de deportes en su planificación en la parte de eletismo creo pero que se lo puedo comentar mejor que tenían previsto la ubicación en la pista en otro lugar si el nuevo coste de toda esta obra es 130 millones ¿no? si es estimado entre 115 y 130 115 y 130 ese ese retorno quiero hacerle varias preguntas y ya no le pregunto más ese ese retorno de ¿cuánto tiempo tenéis estimado ese retorno del gasto de los 115 130 millones de euros? entiendo que con esta operación que es privada se cierran todas las puertas a la participación pública si es así me lo dice por favor y en cuanto a la concesión de los terrenos no sé si la alcaldesa ha dicho algo pero se van a conceder los terrenos o se van a vender los terrenos para este tipo de obra bueno le contesto yo y después no no los terrenos no se venden se concesionan por lo tanto sigue siendo patrimonial dentro del patrimonio municipal en este caso todo lo contrario yo creo que lo que hay es un claro interés público el hecho de que sea una fundación lo decía Esteban garantiza ese interés y en los propios pliegos estará una serie de acuerdos entre el propio ayuntamiento a través de la propia delegación de deporte y el Marbella Fútbol Club que yo creo que todavía va a ser va a abrir más si cabe una instalación como es el Antonio Lorenzo Cuevas hacia la ciudad hacia el resto de los clubes y sobre todo al deporte base yo creo que todo lo contrario hay una capacidad por parte de la fundación de hacerse cargo de una inversión importantísima yo creo que la figura de Esteban Granero acredita la solvencia en toda esta tramitación y a partir de ahí por parte del ayuntamiento es una magnífica noticia que podamos tener unas instalaciones deportivas que nos permitan acoger grandes eventos del máximo nivel dentro del ámbito deportivo y que además suscite el interés de que una fundación como es la fundación del Marbella tenga la capacidad económica y el respaldo económico para hacer frente a una inversión de este tipo yo creo que dice mucho de la propia ciudad del propio equipo de la capacidad que ha tenido la propia fundación y del nombre de Marbella yo creo que es una estupenda noticia por supuesto para el Marbella para el deporte pero también una grandísima noticia para la ciudad de Marbella ¿sobre el sector de la inversión? Sí, nosotros dentro de la memoria justificativa pues está toda la memoria técnica del proyecto y también hay un plan de negocio sobre el rendimiento que nosotros esperamos del estadio que es digamos el habitual en este tipo de infraestructuras ¿no? ¿cuántos años? pues dependerá un poco del desarrollo pero por eso nosotros lo que solicitamos alentamiento es una concesión de larga duración ¿no? porque un proyecto de esta envergadura y que se va a construir en este periodo de tiempo y que va a requerir este nivel de inversión pues vamos a necesitar varios años de retorno lo importante es saber que repito el retorno del que obtendrá la fundación sobre el negocio del estadio se revierte directamente e íntegramente en los fines fundacionales de la fundación del Mar de la Fuerza La fecha para dar inicio al Pistole de la Luz Verde sería 2026 ¿no? ¿sería esa la fecha de vista? No, no ¿de qué? ¿de la obra? Sí No, no de la obra yo espero que sea en este mismo 2024 o sea le estamos diciendo en el momento que esté la concesión ellos tienen hecho absolutamente todo han presentado un proyecto detallado tienen perfectamente milimetrado y nuestra idea es que podamos en este año 2024 empezar no lo que habíamos dicho en el 2026 es que el Marbella puede estar jugando porque efectivamente no estará terminado porque es una obra de mucha envergadura y hemos tenido también la oportunidad de poder sentarnos dentro de de la empresa que está trabajando con la fundación para poder sacar adelante la ejecución de esa obra es una obra que va a tener un plazo de ejecución de unos tres años pero que se podrá compatibilizar y compaginar el tema de que pueda estar el uso deportivo en vigor y terminando algunos de los usos que son complementarios es una gran gran noticia esto no yo os quiero varias preguntas la primera bueno viene un poco a cuando realmente o entiendo que la concesión ya es adjudicación directa a la fundación entiendo que la fundación tendrá unos plazos más o menos previstos de cuando puede empezar el derribo que es lo que casi todos los aprecianados te preguntan siempre después quería saber si tienen más o menos decidido la fundación qué empresa o constructora puede ser la adjudicada para el proyecto ¿por qué ese aumento de aforo a 100.000 y no a más en el sentido de que quiere ser su sede del 2030? vale a ver estas son todas tuyas ¿eh? porque esto es directamente deportivo voy a empezar por el final el aforo es el que pensamos que es por un lado suficiente y por otro lado que no digamos abarca más de lo que tiene que abarcar dentro de lo que es la parcela donde está el estadio y el entorno en el que está nosotros no queremos hacer un mastodonte en mitad de la ciudad de Marbella sino algo en la línea de lo que ya había proyectado el concurso de ideas en cuanto a volumen que no suponga digamos un impacto medioambiental demasiado grande y por eso sí que hemos ampliado un poco sobre esas 8.000 que en primer lugar se presenta pero pensamos que 10.000 pues es una cifra correcta ¿eh? hay que saber dónde está ubicado el estadio y bueno pues el espacio que tenemos y nosotros tampoco queremos exprimir digamos o maximizar al máximo pues todo este tema ¿no? en cuanto a preguntar sobre las constructoras las constructoras primero tenemos que seguir todos los procesos luego nosotros cuando estemos en capacidad de decidir quién va a ejecutar esa obra pues haremos como es lógico un concurso entre varias constructoras en las que más se adapten digamos a las necesidades que tenemos y mejor más garantías nos ofrezcan en todos los sentidos pues son la que elegiremos o las que elegiremos normalmente lo lógico sería pues que hubiera más de más de una y me preguntabas también lo primero por el por el por el por el por el por el aumento del del coste de dónde viene exactamente y también quería preguntarte sobre si es la fundación la que va a explotar absolutamente todo es decir incluido el que es subterráneo sí el aumento de coste creo que lo hemos comentado antes nosotros ya con las mejoras que el propio webde presentó al ayuntamiento en el proyecto el precio se incrementaba bastante bueno pues como hemos dicho pues hay otras al no estar la pista pues hay otras funcionalidades dentro pues que requieren de construcción y de y de soporte y que eso incrementa el coste y luego nosotros hemos sometido algunas mejoras que pensamos que si no van a cambiar sustancialmente para nada lo que es el lo que vais a ver el diseño lo que podéis estar viendo por ejemplo en las en el vallado no va a cambiar sobre eso pero pero sí que bueno que se adecúan más a la actividad que luego que luego vamos a tener y me decías que si es la fundación la que va a gestionar ah bueno la fundación obviamente es la que va a gestionar se apoyará porque la fundación no se no se digamos no tiene una estructura como para gestionar esta actividad no tiene tantas manos se apoyará por supuesto en una red como hemos comentado de colaboradores de empresas especializadas que puedan cada una de las verticales de negocio de estadio asegurarse que sean óptimas y que estén bien hechas perdona me acuerdo ya la primera te preguntaba por el plazo que tiene previsto la fundación una vez que tenga la concesión es decir cuando tiene previsto más o menos la fundación poder de llegar en el estado en lo que todo el mundo te pide vale se ha comentado creo a ver cambia alguna cosa porque hablando con las con las constructoras que nos ponen asesoradas sobre el tema de la demolición hay que saber que la demolición esto no va a ser un procedimiento de demolición se acaba la demolición y empieza la construcción para el propio hecho de demoler hay que hacer una ejecución de ahora hay que hacer una construcción en los muros etcétera bueno yo no soy técnico pero entonces la construcción y la demolición digamos que empiezan de forma simultánea la fecha que hemos calculado es que después de verano es cuando probablemente tanto demolición como construcción en paralelo van a empezar pero bueno esto yo creo que supone una buena noticia también para todos esos aficionados como tú dices que están deseando ya que esto empiece saber que todo empieza al mismo tiempo que no van a haber dos procedimientos separados consecutivos sino que va a ser simultáneo Esteban la inversión en sí es exclusiva de la fundación ¿hay algún inversor detrás? No a ver la fundación ya sabes tú que la fundación lo que va a hacer es de alguna manera hacer capaz digamos a un grupo de inversores entre por supuesto los que estamos nosotros principalmente de acometer una parte del proyecto la otra parte va a ser financiación bancaria lo cual es supone por las conversaciones que hemos ido teniendo tenemos la noticia de que para los bancos es un proyecto súper interesante y eso yo creo que es el mejor aval para los pasos que estamos dando para el proyecto como lo hemos concebido y para el futuro de este proyecto es decir que los propios bancos quieran ser los primeros partícipes tanto en vía de financiación como en vía de participación o inversores dentro del proyecto nos da garantías que ya las teníamos pero nos da también más garantías sobre la viabilidad del proyecto dentro de la parte que va a invertir el Marbella es la fundación únicamente a través de tres objú tenéis invitado más o menos qué porcentaje podéis llegar ahí no vamos a entrar en detalles nosotros como grupo empresarial que somos que conoces perfectamente pues vamos a estar por supuesto participando de forma importante dentro del desarrollo del proyecto habrá otros inversores porque hay otras líneas de negocio que requieren otro tipo de inversores también y como he dicho habrá una parte importante de financiación bancaria en primer lugar aparte del uso deportivo podría tener otro tipo de uso como hablando de un estadio grande de la delgar conciertos otro tipo de uso y luego en segundo lugar podría quedar hasta 2030 pues en 2026 ya está el estadio se planteaba ya la posibilidad de que pueda el CDD mundial o un partido o algo un destituto sí a ver en cuanto a otros eventos sí por supuesto se aceptan la actividad del estadio va a aceptar otro tipo de eventos que por supuesto casen con Marbella y que se ajusten digamos a los requisitos que tiene la zona el barrio y todo pero sí que esperamos que haya otro tipo de eventos no solamente deportivos tanto eventos pues pueden ser musicales como eventos corporativos etcétera y me preguntabas en 2030 ah sí nosotros desde que el estadio esté construido pues como yo digo vamos a hacerlo de forma que pueda albergar ese tipo de competiciones internacionales que son partidos clasificatorios para mundial son partidos sub-21 estoy hablando de masculino sub-21 femenino absoluto y luego el tema de la subsede del mundial sabemos que Málaga y Sevilla aspiran a ser sedes del mundial 2030 de España y muchas veces las subsedes son y esto es un comentario muy a título personal son casi más importantes que las propias sedes por lo menos en cuanto a repercusión cuando los aficionados al fútbol estamos siguiendo el mundial y estamos siguiendo nuestra selección lo que vemos todos los días en el telediario es donde está nuestro equipo como está entrenando donde son las ruedas de represa luego se desplazan para el partido a la sede pero cuando una localidad es subsede del mundial de fútbol es la que aparece realmente en los medios de comunicación yo creo que nos vamos a asegurar de que el estadio el nuevo estadio sea una garantía para cualquier selección que vaya a disputar sus partidos en Andalucía y que pueda encontrar en Marbella pues todo lo que necesita para poder prepararse y esa es nuestra ambición también ¿no? Sí con usted alcaldesa ¿cuál es el papel que tendrá el ayuntamiento como gestor? no lo tengo muy claro ¿cómo va a ser? porque veo que está muy enfocado todo a la gestión privada pero ¿cuál es el papel del ayuntamiento que va a existir? se establecen los pliegos de condiciones que saldrán una vez que tengamos todo el procedimiento pero el ayuntamiento va a estar muy presente digo no solamente a través de la posibilidad de colaboración que tengamos con la propia fundación sino que al igual que hemos ido de la mano en todo este trámite por parte del propio pliego de condiciones se establecerá una colaboración que con total seguridad el interés que tenemos tanto en el ámbito municipal como también por la propia fundación que sea una que sirva que esa instalación deportiva esa gran instalación deportiva que no solamente es instalación deportiva sino también un gran apartamiento que son todo el tema de usos complementarios como ese gran centro de tecnificación que sirva también para el deporte base que sirva para otro tipo de club y que sirva para el deporte de Marbella entonces el ayuntamiento tendrá la posibilidad a través probablemente de la propia delegación de tener una colaboración estrecha ¿Cuál es Marbella hasta los 96? Bien Buenísima pregunta Precisamente por eso como comentaba antes antes la intención de Marbella es que podamos ya poder hacer uso en esta temporada del estadio vamos a anticipar digamos a priorizar en cuanto a la ejecución de las obras pues que haya un campo donde jugar lo antes posible en el nuevo estadio hasta entonces pues vamos a ir paso a paso este año creo que hemos resuelto las circunstancias muy bien creo que nuestros chicos tienen un lugar donde entrenar de garantías un lugar donde jugar los partidos de garantías creo que los aficionados han podido ver cada partido como local en Marbella de forma cómoda segura y demás yo sé cuál es la ambición de los aficionados de Marbella obviamente la cual es la mía también y vamos a ir paso a paso viendo como como durante el verano podemos articular el año que viene también dependiendo de la categoría en la que en la que nos encontremos pero tengo que decir que desde que nosotros pues desafortunadamente no podemos hacer uso del estadio hemos encontrado siempre el apoyo municipal para encontrar esas soluciones que a veces han sido por la vía privada o a veces por la vía pública para tener esos lugares de entrenamiento y esos lugares de partidos yo creo que yo sé que la gente quiere su casa cuando me refería antes al mandato de la gente con el estadio los aficionados de Marbella quieren estar en su campo y quieren disfrutarlo todo esto lo estamos haciendo por ese motivo de forma prioritaria pero la gente también entiende que estamos en un proceso y que yo creo que la gente entiende los esfuerzos que estamos haciendo tanto el Ayuntamiento como el Club para durante ese proceso tener las mayores comodidades y las mayores garantías deportivas y a la vista estamos que el año pasado yo creo que el estadio donde jugamos fue fundamental para que pudiéramos conseguir los éxitos deportivos que tuvimos yo creo que este año sobre todo últimamente Adrián estamos ahí en la dama de noche consiguiendo muy buenos resultados ahora posiblemente pues tendremos tendremos un playoff en verano donde la dama de noche se tiene que convertir en un fortín y yo pienso yo quiero un lugar para el Marbella propio pero yo pienso en la dama de noche ahora mismo y solo tengo recuerdos de cariño ahí hemos disfrutado mucho Rocío hemos celebrado un ascenso hace muy poco tiempo y esperamos celebrar otro pronto ¿se renueva con Marbella Poblcente? tendremos que negociar con los propietarios lo cual pues es una tarea que siempre hemos emprendido y tengo que decirlo en comunión el ayuntamiento con el Marbella ese tipo de negociaciones han sido siempre fructíferas y por qué no lo van a seguir siendo la última por mi parte Esteban no sé si se plantea una ampliación de aforo en la dama de noche de cada uno y por último sobre el nombre del estadio no sé si está decidido si se mantendría al actual o si depende un poco de los inversores el nombre es tarea yo creo que de varios pasos más hacia adelante en cuanto a si vamos a ampliar el aforo es una buena pregunta la semana pasada había la mitad del aforo vacío es verdad que las inclemencias meteorológicas de Marbella que todo el mundo conoce que son archiconocidas no lo permitieron pero sí es verdad que estamos y ahora contestando bien tu pregunta el año pasado ya vivimos un ascenso de seguimiento del equipo en los últimos partidos es verdad que ganamos los últimos 11 pero que la gente ahora mismo pues está viendo ya al final y está viendo que nos jugamos lo más importante si llegamos a los playoff el tema de la ampliación de aforo es algo que vamos a poner encima de la mesa lo que no te sé decir es si va a ser en el mismo lateral donde estamos o vamos a intentar utilizar el otro terraplén para poner sobre ahí unas gradas parecidas a las que ya se están instalando pero sí es algo a considerar y me parece una buena opción Esteban hablado de que conseguirá desde hablar con la entidad privada que gestiona la dama de Nochi pongámosle el caso peor de que no se pueda conseguir ¿cuál es la alternativa que tiene el kit? se va a poder conseguir siempre se ha podido y creo que somos todos personas de Marbella de Marbella yo soy madrileño pero me siento también de Marbella creo que somos personas que queremos lo mejor para la localidad y también para el Marbella que siempre hemos respetado las actividades privadas en este caso del Marbella Football Center que nos hemos hecho cargo de los entrenamientos económicamente y que hemos respetado siempre la otra actividad que tienen que es muy importante y yo creo que eso no tiene que suponer una dificultad para que las personas se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo sobre algo tan básico como darle cabida al equipo de la ciudad no hay ningún problema Yo la última vez te quiero preguntar porque has hablado de posibilidades de subsedes de Mundial 2030 parece que los demás están muy encargelados esa visita que la federación ha hecho a las posibles subsedes ya se ha producido no sé si has tenido contacto con la federación qué impacto te ha transmitido la federación en cuanto a una posibilidad de ser subsedes Te debo una pregunta ¿se te ocurre una subseda mejor? No, a mí no a la federación no lo sé Imposible dime una dime una no hay ningún sitio que iguala Marbella como destino y dándole al estadio las funcionalidades y las digamos el soporte que le vamos a dar es insuperable es insuperable como subsede yo estoy absolutamente convencido de que si Málaga es el mundial no hay una alternativa mejor que Marbella pero vamos en muchos kilómetros a la redonda Ha comentado antes que quiere hacer un estadio abierto a la gente ¿qué funcionalidad de esos usos va a tener a nivel público si restamos 60% de uso complemental? No entiendo tu pregunta ¿qué uso a nivel de equipamiento deportivo van a poder hacer los ciudadanos? Lo ha dicho el propio Esteban no solamente no solamente habrá a nivel público ya se establecerá la colaboración y eso irá en el pliego pero la idea que se tiene es que sea un estadio que sea multifuncional que por lo tanto tenga cabida pues eventos tanto deportivos por supuesto no solamente de fútbol sino otro tipo culturales de ocio hay muchas alternativas que se puede hacer en un gran equipamiento deportivo como lo va a ser el equipamiento deportivo del nuevo estadio de fútbol Hablabas del centro de tecnificación que la pista del último finalmente no se va a hacer a nivel deportivo ¿qué usos van a poder hacer los ciudadanos o los clubes locales? Bueno Esa es la instalación Sí aquí lo principal es ver qué usos digamos recogen esa actividad por ejemplo el campo de fútbol el campo de fútbol se planean muchas actividades que no tienen que ver ni con la explotación profesional del recinto ni con el propio Marbella Fútbol sino bueno pues torneos sociales infantiles también ciclos de conferencias también para la gente de Marbella clinics de verano masterclass todo lo que tiene que ver con eso pues eso es una parte muy importante por otro lado se plantean que obviamente los ciudadanos de Marbella van a tener condiciones muy especiales en el uso de las instalaciones desde el estadio tanto para gimnasio centro de alto rendimiento parking etcétera los ciudadanos de Marbella van a tener prioridad de alguna manera y condiciones especiales y luego la tercera rama son los otros clubes de la ciudad ¿cómo vamos a hacer para que para que los otros clubes de la ciudad pues se sientan también representados en ese estadio para que no se sientan al margen o de otra clase Marbella yo creo que si hablas con cualquiera de ellos van a decirte que desde desde siempre han visto en el Marbella un apoyo más que otra cosa y nosotros queremos que el estadio también sirva para que ellos puedan hacer su actividad eso no significa que todos los equipos de Marbella van a jugar todos sus partidos en el nuevo estadio pero que sí que nosotros tenemos los brazos abiertos para que el uso no sea exclusivo del Marbella sino que haya otros clubes que también puedan hacer su actividad de vez en cuando en el estadio ¿O a la femenina en el estadio? ¡Joder! ¡Vaya pregunta! Pues no lo sé claro que sí yo creo que sí vamos tiene toda la lógica ¿no? Nosotros sabéis que hemos apostado mucho por el por el equipo femenino de hecho este año ha sido un año muy exitoso que se va a y vamos a hacer y vamos a levantar la copa el fin de semana tenemos algunas empresas muy importantes como Women's Secret que nos vienen apoyando desde hace mucho tiempo y el fútbol femenino en general pues está tomando una evolución que es la que todos esperamos y ansiamos y de la cual todos queremos participar entonces el estadio pues va a ser para todos antes de hecho un estadio para todos un estadio para todos y para todas ¿Alguna otra pregunta? porque yo creo que ha sido la más multitudinaria pero yo creo que la más larga también muchísimas gracias a todos muchas gracias que hoy este va y seguro que una realidad muchas gracias Marbella albergará el próximo día 20 de abril la tercera caminata solidaria a beneficio de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil Aboel con el objetivo en esta ocasión de llevar a 70 niños a los que prestan atención a hacer el Camino de Santiago la prueba que cuenta un año más con el respaldo del Ayuntamiento comenzará a las 10 de la mañana para que los más pequeños y a las 11 y cuarto horas para los mayores en la Avenida del Mar y en el marco de una jornada que contará también con actividades lúdicas para todos los asistentes en el Paseo de la Alameda el Edil de Deportes Lisandro Beites ha destacado que el evento contará con cerca de 700 participantes y ha subrayado que el binomio de deporte y solidaridad es perfecto para una ciudad como Marbella que se vuelca siempre con este tipo de eventos solidarios como sucede en el caso de María Rosa cuyo punto de partida es también la Avenida del Mar también ha agradecido la implicación de Pepe Guerra en la organización de una iniciativa en la que además del Club Deportivo de Veteranos del Cultural y el Infinity Marbella colaboran otras entidades desde el área deportiva como en otros ámbitos como es el caso de la Asociación Internacional de Policía IPA Marbella que mostrará a los pequeños cómo desarrolla su labor por su parte la concejala de fiestas Yolanda Marín ha señalado que esta carrera es ya una tradición dentro de nuestra programación anual ya que en el año 2017 organizaron la primera verbena de Aboi en el Paseo de la Alameda desde el área de fiestas contribuyen con ellos con lo que precisan como es el caso de animación infantil pintacaras animación y escuelas de baile entre otros señalando que entre las actividades también habrá una barra solidaria y actuaciones en directo de grupos de rock con los Calvin como cabeza de cartel además de ser uno de los padrinos del evento Bueno muy buenos días a todos en primer lugar agradecer por supuesto a los medios de comunicación que nos acompañan una vez más en esta rueda de prensa agradecer también la presencia de todas las personas que estamos aquí que hoy iremos presentando con el objetivo de presentar esta tercera caminata solidaria de Aboi una caminata pues como su propio nombre indica solidaria con un único objetivo que es ayudar a los familiares y a los niños y por supuesto conseguir el objetivo de este año que es ese camino ese recorrido en el camino de Santiago con cerca de 70 niños por supuesto acompañado con todo el personal médico necesario y por supuesto con sus familiares me acompaña en este caso Yolanda Marín concejal de fiesta que también está involucrada la delegación en la organización de esta tercera caminata nos acompaña Pepe por supuesto de Aboi al que luego le pasaremos la palabra Oscar del club Infinity que también están los clubes deportivos en este caso Infinity relacionados con la organización de una parte en cuanto a las carreras infantiles que se van a llevar a cabo dentro del amplio programa de actos que tiene esta carrera y por supuesto Álvaro en representación del grupo Calvin que también formará parte del evento como decía una caminata solidaria que será el próximo 20 de abril que tendrá una salida desde aquí desde la avenida del mar son cerca de 700 participantes el objetivo por supuesto es no solo superar el número de participantes de la pasada edición sino también conseguir la recaudación suficiente para poder realizar ese camino de Santiago con todos los niños una carrera que también tendrá una parte infantil en el que como decía el club Infinity se encargará de organizar un recorrido que será en dirección hacia Málaga en dirección al fuerte siendo la caminata en el sentido contrario en dirección Puerto Banús con un total de 5 kilómetros por supuesto desde la delegación de deportes vamos a colaborar con la delegación de fiesta en la organización de la parte deportiva y en este caso la delegación de fiesta será la encargada de toda la coordinación del evento y de la parte pues más social agradecer también a la delegación de derechos sociales que no se puede encontrar hoy aquí su concejala Isabel Cintado pero que también está involucrada en este evento al final Marbella es una ciudad solidaria pero también es una ciudad deportiva por lo tanto ese binomio deportivo y solidario es un binomio perfecto para la ciudad donde la ciudad se vuelca en este tipo de eventos como lo hace también con otro tipo de carrera solidaria como puede ser por ejemplo la carrera o la marea rosa que también tiene salida desde este mismo punto yo creo que todos los eventos que sean deportivos y solidarios van a contar siempre no solo con el respaldo de la delegación de deportes sino también con el respaldo por supuesto de la delegación de fiestas y todas las delegaciones que estén implicadas a la hora de sacar adelante y desarrollar un evento tan bonito y tan solidario como es este por supuesto agradecer a Pepe su implicación al máximo siempre a la hora de tener este tipo de iniciativa y felicitarlo por la gran labor que hace y como no a los clubes locales de la ciudad en este caso a Infinity su plena disposición siempre a colaborar con todo tipo de eventos ya sea deportivo o no siempre y cuando los eventos sean benéficos y eso también es digno de agradecer que toda la masa deportiva de la ciudad se vuelca con este tipo de eventos yo le paso la palabra a mi compañera Yolanda Marín para que entre a detallarnos toda la parte de la delegación de fiestas Bueno yo desde aquí lo único que puedo decir es que para nosotros ya es dentro de nuestra programación anual es una tradición porque en el 2017 empezamos con Pepe a organizar lo que era la verbena hoy en el parque de la Alameda por eso él tanta insistencia y tanta ilusión en que esta caminata pues finalice en ese espacio tan bonito que tenemos en Marbella tan ideal porque además es la posibilidad de concentrar a mucha gente que es toda esa gente que colabora como sabéis desde la delegación de fiestas nosotros pues lo que intentamos es que tengan todo lo que ellos necesitan es pues desde fiestas infantiles pintacara animación exhibición de escuelas de baile que participan actividades deportivas desde judo después tenemos la paella solidaria esa barra que para ellos es tan importante esos grupos musicales donde está pues como dice Pepe pues ahí están los los cabezas que son los los calvin que tienen tanto público entonces nosotros desde la delegación de fiestas siempre apoyando ese lema tan importante como ellos tienen dona médula dona sangre dona vida y siempre estaremos pues al lado vuestro al lado de todos de todos los de Aboy y todos todas esas colectivos benéficos le paso la palabra a Pepe y muchas gracias bueno muchas gracias buenos días a todos que detrás mía hay un equipo súper importante aquí en Marbella y en Málaga son cerca de 70 voluntarios que trabajan todos los días en el hospital no fallan ningún día y lo principal de Aboy es que los niños intenten no ver el ambiente hospitalario que hay en el hospital y la labor que hacemos mayormente es divertirlos entretenerlos y hacer locuras con ellos el año pasado estuvimos en Eurodisney y este año vamos a hacer Camino a Santiago así en que fíjate la locura el evento el evento se va a componer de dos dos partes una principalmente para infantil que será la mañana donde habrá lo que ha dicho Yolanda muchos talleres entretenimiento para los niños hay magia hay música y también vamos a tener una especial colaboración de Mari Carmen Medina que va a hacer un festival de música de Disney que va a estar súper bonito y después por la tarde vamos a enfocarlo mayormente a los adultos con tres grupos de música rock está nuestro padrino aquí Álvaro de los Calvin el uno de los nuestros también otro grupo y también no olvidarnos de Bárbara que es también nuestra madrina de la caminata que no ha venido hoy os voy a pasar a Oscar que tiene una parte importante también que lleva tres años acompañándonos a esta locura que hacemos nosotros y la verdad que os va a decir la parte primera del evento que son carreras carreras solidarias de infantiles Oscar buenos días muchas gracias nada agradecer primero a Pepe que es la cabeza pensante el que organiza el que dirige el que lleva todos los grupos y todas las asociaciones para que esto bueno pueda hacer efectos y que al final la asociación tenga el éxito para que sacara adelante los proyectos que tienen cada año nada nosotros nos hacemos cargo desde el Club Deportivo Infinity Marbella de las carreras infantiles que serán a las 10 de la mañana son cuatro carreras infantiles alevines benjamines y prebenjamines son las cuatro categorías de ambos sexos y bueno desde aquí animo a todos a todos los padres para que apunten a los niños a la carrera y que decirles que es una una perfecta ocasión para que tengan el contacto con las carreras y la competición y bueno y que luego pueden continuar la fiesta aquí en todas las cosas que han comentado los compañeros ¿vale? muchas gracias en primer lugar agradecer a a Pepe bueno yo soy padrino del 20% de padrino porque los grupos somos cinco los Calvin somos cinco y quería agradecer a Pepe el el nombramiento que nos hace como padrino de la carrera no sé tampoco si nos lo merecemos o no pero pero está hecho y ese es el tema la cuestión está bueno son siete son siete y quería para nosotros muy especial lo de lo de tocar para Boy primero porque lo hacemos todos los años Pepe siempre cuenta con nosotros y nosotros lo hacemos encantado pero además que el grupo nuestro de los Calvin surgió precisamente en un en un en el primer festival la primera verbena que se hizo de Aboy que fue la Alameda en junio del año 2017 éramos un grupo que teníamos lo habíamos formado hace unos meses teníamos que salir de alguna forma y Pepe nos dio la oportunidad de ponernos en un escenario y tocar entonces durante todos los años hemos estado colaborando creo que excepto el año 2020 por cuestiones de la pandemia no pudimos entonces todos los años hacemos la colaboración con ellos entonces para nosotros es un orgullo que además volver a que cuente con nosotros y volver a empezar a y volver a ser lo que el tema del padrino de la carrera no sé si qué implicación tiene eso aparte de emocional mucha responsabilidad decir también que bueno nosotros participamos en lo que en la parte en la parte lúdica en la parte festiva del evento a partir de por la tarde hay otro somos parte de de los grupos hay otros dos grupos que son Supercoin y Rebellion si no recuerdo mal que estaremos todos pues amenizando creo que la Alameda es el sitio ideal a Pepe se lo hemos dicho en muchas ocasiones es el sitio ideal y un sábado por la tarde del sitio ideal para hacer este tipo de eventos la Alameda está situada en el centro de Marbella pasa todo el mundo pasa por allí todo el mundo que escuche Jaleo pasará por allí y no tendrá la excusa de tener que irse a cenar ni tener que irse a ningún sitio porque allí lo tiene de todo entonces yo creo que es el día y la hora y el sitio adecuado para hacer este evento y creo que va a ser todo un éxito así que muchas gracias detrás nuestra está el Club Deportivo Cultural de Veteranos que siempre que lo hemos avisado está haciendo las labores allí de prácticamente de siempre está con nosotros vamos la mano dura y que gracias al cultural no podríamos hacer esto el Club Deportivo Cultural lleva trabajando para esta asociación también desde hace desde 2015 por lo menos y todos los eventos tenemos que contar con ellos porque aquí en Marbella somos un poco mucho voluntarios con buena fuerza pero los necesitamos y gracias a su labor pues Aboi está también aquí ¿vale? pues formar parte de la caminata por la gran labor por supuesto como comentaba Pepe no solo a los veteranos del cultural que hacen un papel fundamental sino también en este caso a la asociación IPA Marbella que son la policía de Marbella que también hacen una labor muy bonita en esta carrera poniendo a disposición los vehículos que estén disponibles en ese momento a disposición de los niños para que bueno le cuentan cuál es su día a día le ponen la sirena los niños ven los coches de la policía que también es muy abativo por lo tanto agradecer también y a todo el tejido asociativo y voluntarios de la ciudad que se involucran de una manera directa o indirectamente con este evento a partir de ahora estamos a vuestra disposición si tenéis algún tipo de duda mayormente estamos estudiando pero está claro que a las 10 está Oscar en las carreras infantiles a las 11 y cuarto más o menos saldremos de la caminata llegaremos hasta no Puente Romano no antes son 2 kilómetros 200 de ida y la vuelta y llegaremos aquí a la Alameda y empezaremos a las 12 y cuarto 12 y media ya con dedicado a los niños con los talleres el mago la magia Mimosin que estará también después Amina Ameniraz amenizará durante todo la primera parte música una chica que viene a hacer un poquito de DJ y después mientras estaremos allí con la barra solidaria los horarios exactamente no te lo puedo decir pero desde las 12 y media a full ahí en la Alameda con los niños enfocado solamente a los niños y después a partir de las 4 y media un descansito y a las 5 empezaremos ya con los grupos de rock y también estaremos con los talleres también para los niños mientras los padres están con los grupos pues los niños pueden estar con los talleres nuestros exactamente también no sé la cuestión es que esto va a ser un evento muy importante para para hoy porque llevar a 70 niños a hacer Camino Santiago no es fácil y con su con su enfermedad menos todavía porque ahí va a haber un equipo impresionante una ambulancia 24 horas un médico un dietista bueno un médico un dietista un cocinero 18 enfermeros 3 oncologos 3 van María José 3 así que vamos bien preparados pero es una una locura muy bonita alguna pregunta ¿más? 発病 2 2 3 5 6 5 6 9 8 7 20